¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Hacemos en la pachaca de Nolla Rosa En su pincelio ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, mi Dios! Y así lo baila y lo salta como venado, el amigo Venancio. Eso. Este sí trae mucha batería. Eso. Está ocupando puro de bracel. Eso. Esa paredes ahora sí. Esa paredes ahora sí. Eso que enseñaba en la escuela antes. Así nada más. Bailando sabroso pues. Es bueno. Está muy sabrosa la chelena. Pues cómo no va a estar sabrosa. Sí, es el cumpleaños de Doña Rosa. Ya llegó el relevo. Esa paredes ahora sí. Esa sí es la paredes. No sé. Eso. Eso, Jorge, eso, Jorge, eso, Jorge. Eso. Ahí va el retorno a Tomedo a bailar. No sé. No. No sé. No sé. ¿Qué sabor, qué sabor, qué sabor? ¿Qué sabor, qué sabor, qué sabor? ¿Qué sabor, qué sabor, qué sabor? ¿Qué sabor, qué 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 sabor? ¿Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor? Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando ¡Eso! 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 ¡Ay que no!